Hija, ¿qué pasó? ¿Cómo está todo? Ya le hicieron varios exámenes, solo tenemos que esperar. ¿Estás bien? Mírame, ¿estás bien? Sí, sí, lo que pasa es que aquí Andrea es un poquito alarmista y no sé por qué se armó todo este escándalo. Sofía, Sofía, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Sí, 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 solo fue un desmayo. Qué bueno. ¿Tú por qué tienes esa carita? No, pues porque estoy preocupada por ti, Sofía. ¿Con permiso? Señora Sofía Montalvo. Sí. Señora Montalvo. Sí. Aquí tengo el resultado de los exámenes. Yo, yo soy, yo soy el esposo y yo quiero saber qué le pasa a mi mujer. Tranquilos, tranquilos. Se trata de la mejor noticia que pueden recibir. Lo felicito. Su esposa está embarazada. ¿Embarazada? Así es, sin ninguna duda. Así que se puede ir esta misma noche, pero por favor comuníquese con su médico en cuanto pueda para llevar un control prenatal, ¿sí? Sí. Muy bien. Con permiso. Gracias. Bueno, ¿y no vamos a felicitar a Sofía? Gracias. Qué gran noticia. Claro, claro. Qué tonta. Felicidades, mi amor. Felicidades, mi princesa. Y también para ti, Leonardo. Vamos a ser papás. Qué bueno. Yo les quiero pedir un favor. Es que quiero estar con mi esposa solas para celebrar este momento tan bonito. Por supuesto, claro. Vamos a dejarlos solos. Vengan, vamos. Ay, mi amor. Felicidades. Vamos. No nos avisas cualquier cosa. ¿Sí? Vamos. Leonardo, yo... ¿Quién? ¿Quién es el papá de ese niño? Dime. ¿Quién? Me va a escuchar muy bien, niña. Le va usted a llevar al Capitán Fernández una botella de champaña y le va a decir que se parte la casa, ¿ok? Ándele. Pues sin querer vas a tener la mejor cobertada de tu vida. ¿O sí? Avís a la Nicole Soviamalkovich que les tengo un trabajito especial. ¿Estás seguro que Matamoros ya no se ha metido contigo? Pues parece que por ahora aceptó lo mío con Patricia. Así que tú eres el novio de la reina del Palenque. Así es. Debes ser una mujer muy deseada por todos, ¿no? Digamos que sí. De todas maneras, si te llega a dar algún problema, denúncialo. Perdón. Sí. Sí. ¿Dónde estás? Está bien, voy para allá. Discúlpeme, me tengo que ir. Salud. Sí. Salud. Así me pagas todo lo que yo te he querido. No me hables así, Leonardo. Cállate. Tú sabías perfectamente que yo no podía tener hijos y me aceptaste y yo te acepté después de haber sido abusada por ese desgraciado. No me saques eso como si fuera mi culpa, Leonardo. Entonces, ¿la culpa de quién es? ¿Ah? Yo te salvé esa noche del escárdeno en público. Yo te salvé de la vergüenza con otro hombre. Yo te devolví el honor casándome contigo. ¿Y qué hiciste? ¿Me engañaste? ¿Te acostaste con otro? Dime quién es tu amante. Dime quién es el padre de tu hijo. Leonardo. Ya. Basta. Ya. ¿Es del hipólogo, Marta? Sí. ¿O es el imbécil ese con el que estabas en la fiesta? ¡Dime quién es él! Suéltame, no me toques. No soy tu esposa. Estamos separados. Yo te pedí el divorcio. ¿Eh? Yo jamás te voy a decir quién es el padre de mi hijo. Bien. Perfecto. Vamos a hacerlo a mi manera. Eres un cine por las malas. ¿Sí? Porque yo voy a ser el papá de tu hijo. ¿No? Sí. Le voy a dar el apellido. Yo voy a ser el papá. Él va a ser un montalvo. Va a ser mío. Y cuidado con decir la verdad. Ten mucho cuidado. porque te juro que me voy a desquitar de tu hijo. De ti. Él es tu amante. Me lo voy a comer vivo. Felicitaciones. Felicitaciones. Estoy feliz. Voy a ser papá. Nos estábamos reconciliando en una casa que tienen allá en la playa. Andrea nos sorprendió. Comenzamos a discutir y Sofía se desmayó. Tenía que ser la bruja de Andrea. A ella nomás le encanta quitarle la felicidad a los demás. Es la copia de su madre. Tarú es rencorosa como Cayetana. Oye, dime una cosa. No entendí. Pero Andrea le hizo algo. La lastimó. No. Por eso me preocupa el desmayo. Pues está en el lugar correcto, hermano. Si tiene algo malo, pues ahí la van a poder ayudar. Sí, yo sé. Pero quisiera estar con ella. Sé que eso le va a sentir bien, pero pues llegó su familia y montalvo. Bueno, entonces es mejor que no estés ahí. Tendrías que enfrentar al enfadoso de Montalvo y de Cayetana. Soledad, tengo un mal presentimiento. ¿Sofía está bien? Pues habló la niña Andrea y dijo que se había sentido un poquito mal, pero bueno, ya la está viendo un doctor. No se preocupe. Últimamente la he visto muy desmejorada. Yo también. Y es que no está comiendo nada bien. Ya la regañé. Pero bueno, yo le voy a meter la comida por los ojos. Ay, Soledad, eres toda una mamá. Bueno, más que eso, eres solidaria, eres una mujer hermosa. Muchas gracias. Bueno, mi general, su presión está muy bien, así que me retiro. Pues gracias, Rocío. Don Felipe, no me diga esas cosas delante de Rocío. ¿Qué va a pensar, oiga? No, no va a pensar. Cuando mucho se pondrá celosa. Pero pues yo soy como el Quijote. Nada más me enamoro de una dulcinea. Si yo tuviera que elegir, Soledad, te elegiría a ti. ¿A mí? Sí. Pediría tu mano en Xochimilco, rodeado de flores y mariachis. Ay, sí, y luego doña Cayetana quema todas las flores conmigo incluida, ¿qué le parece? Pues a mí me importa un apuro y dos, Gonzalo, lo que piense Cayetana. ¿Sabes qué, querido, Soledad? Tú debiste de haber tenido un hijo. No, mejor todavía, una hija, para que fuera así noble y hermosa como tú. Pues sí. Sí, pero bueno, pues ya ve, me llamo Soledad y parece que así me voy a quedar, sola para siempre. ¿Tú crees? No, a ver, déjame leer tu mano. ¿Préstamela? Sí, sí, yo sé leer la mano. Ah, sí, a ver. Mira, aquí dice que vas a tener mucha suerte. Mala, pero mucha. Ay, don. No, no, hija, no, es una broma. No, dice que te van a pasar ya en serio muchas cosas en la vida, ¿eh, Soledad? Y buenas, tú vas a ver eso. ¿Cómo es que te caíste en la piscina? ¿No será que te sentiste mal otra vez, no es eso? Ay, no, papá, o sea, me resbalé, me caí, fui una tonta, ya, fue un accidente. O sea, ¿y no viste a Irina y Darío en esa fiesta? Porque ellos también estuvieron ahí, ¿eh? Sí, los vi, pero como que con otra gente por ahí hablando. No me... No entiendo por qué te cambiaste de ropa, ¿de dónde sacaste ese vestido? Es horrendo. Ay, sí, tú dices, a mí me gusta, o sea, lo siento como mío, ¿no? Ay, ¿saben qué, familia? Yo me voy a dormir. Buenas noches. Yo también. Buenas noches. Chao, papá. Chao, amor. Chao, mamá. Chao, princesa. Tranquila, que no me voy a dormir con el vestido. ¿Pudiste hablar con Soledad? Digo, ¿te comentó algo con respecto a su familia, algo que tiene que ver con lo de Verónica? No, nada importante. Será mejor que nos quedemos tranquilos y no metamos a esa mujer en esto. Sí. Si no, esa mujer se va a crear con derechos sobre su hija. Sobre nuestra hija. Verónica es nuestra y de nadie más. ¿Saben que no aguanto más? Voy a entrar, ya no me importa nada. No, carnalito, a ver, a ver, aguanta, piensa, carnal. No solo puedes meter en un problema a Sofía, sino que a los tres nos van a correr y ahí sí valió todo. Pues necesito saber si está bien, carnal. Mira, Arturo, sabes que estamos contigo, ¿eh? Estamos contigo en esto, pero tienes que ser paciente, hermano. Tranquilízate. ¿Salud? Mi capitán, no entiendo para qué me traes acá de vuelta. En el fondo me gusta el Palenque Night Club. Pues sí, ya veo que te tratan bastante bien, ¿no? Hasta el dueño te regaló esa botella. No, no es por eso, mi amor. Lo que pasa es que este lugar es lo que los policías llamamos un nido. ¿Nido? Es un lugar donde siempre está sucediendo algo. El jefe le tiene una chamba. Vengan conmigo. Si pusiéramos un micrófono debajo de cada mesa nos enteraríamos de muchos delitos que aquí se planifican. Sí, claro. Te entiendo perfectamente. Este lugar provoca perversiones. Tanto que a mí ya se me está corriendo una. También tienes remedio. Pues no soy una delincuente. Pero como nosotros también tenemos nuestro nido, podemos ir a ver qué nos nace hacer esta noche. Está bien. No se diga más. No entiendo cómo te fuiste, Samuel. Es mi regreso. Al menos debiste quedarte aquí ya que decidiste venir, ¿no? Patricia, mi hermano está muy mal. Me necesita. Yo también te necesito. Lo siento mucho, pero de verdad no puedo dejarlo solo. Y a mí sí. Parece que no te importa, ¿no? Entiéndeme, por favor. Mira, te prometo que voy por ti en cuanto se solucione esto. Parece que al baboso no le cuesta nada dejarte sola. No te metas que no es tu problema. Lo que mal empieza, mal termina, Patricia. Y me duele, de verdad, me duele ver cómo después de un gran regreso, un gran debut, no tienes nadie que te felicite, alguien que te apoye. si tú estuvieras conmigo hasta te llevabas a cenar, chula. Lástima. Tendré que comer solo. Buenas noches. ¿Saben qué? Ya no me importa nada, voy a entrar. Espérate, espérate, espérate. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mejor le llamas mañana, ¿no? Sí, no es tan fácil. Sí, yo sé que no es fácil, carnal. Pero, Abela, parece que ya volvió como un talbo y Irina está con el prometido. No, no, aquí está pasando algo muy raro y yo necesito saber qué es. Andreita, yo me voy con Leonardo y con Sofía, ¿sí? Adiós. Mañana mando para que busquen tu carro a la casa de la playa, hermano. Ya. Yo quiero saber qué le pasa a mi mujer. Tranquilos, tranquilos. Se trata de la mejor noticia que pueden recibir. Lo felicito. Su esposa está embarazada. Noticia nieve. Pero es un mesure No. 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 Gracias.